Bueno, pues, buenas tardes para todos, bienvenidos a esta primera matcha, a esta match, a esta final entre Ryan y Sebas, y pues esperamos que vaya a pasar al respecto, y tenemos un nuevo integrante por aquí, les presento el Spato, Jato, perdón, pero bueno, ¿qué tal Jato, cómo estás? Bien, aquí estoy, emocionado por la matcha esta, ¿quién sabe qué vaya a pasar? Ya, pues sí, esperamos que vaya a pasar al respecto de esto, ya estamos viendo que ambos ya están iniciando Estamos viendo Y, dime, ¿cómo crees que va a salir esto? Pues, entre Ryan y Sebas, pues, tengo muy buenas expectativas, son muy buenos runners La verdad, sí, son muy buenos runners a ambos chicos, y me sorprende de la jugabilidad que ellos tengan Bienvenidos a Raiders, gracias por la ruta Gracias por la ruta Ya Vemos que Sebas ya está empezando Así es, ya está empezando Puedenla aquí tu skip Puedenla aquí tu skip Para Ryan también Vemos que Sebas ya entró a La bombomba del 100 A ver, esos bomb clips Uh, Sebas está Tiene un poco de problemáticas Exactamente En bomb clip para ambos Buen bomb clip, la verdad Y pues esperemos que no vaya a haber un trágico accidente No voy a decir nada más Esperemos de eso Vemos que Ryan se dirige a Piet Ace y se va a One Fortress Uy, One Fortress Empezamos con la primera parte de la run One Fortress Y dime, ¿Habrá algún fallo por aquí, Yato? No, por el momento, bueno, Aula es de esa parte de la run Y Ryan, buena estrella Esperemos que Canoles no la cague No vaya a ningún error Buen Canoles de parte de Seba Buen Canoles de parte de Ryan también Vemos que Seba se ha ido por las One Hundred Uy, se cayó Estamos teniendo unos pequeños problemitas con Seba Se cayó Seba está teniendo varias complicaciones No puede ser, se le fue la moneda roja No puede ser, se le fue la moneda roja Tenemos que el Aranji no lo trole Vemos que Raya ha tenido un problema Cuéntame, Panquecito ¿Qué expectativas tienes hasta estos errores? Buenas, no tan buenas Hanres de parte de Seba Y vemos que Seba ya toma su estrella número 5 Ahora sí, ¿de qué me perdí? Que unos cuantos fallos y troleos de parte de Seba y de Raya Sí, hoy se juega al mejor de 3 Diego Lazo Tío Seba, gracias a esa estrella, gracias Tenemos la sexta estrella de parte de Raya Sexta, o sea, está en casi nada, solo que Raya lleva una estrella de extra Porque hizo Princess Light de primera Sí Vemos que ya se está acercando a Womp Vemos esos King Womp Ahí va uno Ahí va dos Ahí va dos Ahí va dos La tercera Ahí va dos La tercera Vemos que ya está Uy, Ryan tuvo un pequeño problema con... con el triple salto hacia la torre. Es lo que estamos viendo. Ha tenido un pequeño error. ¿Cuánto crees que vaya a sacar, Sebas? Eh, como un 40 y no sé. No, me refiero a Princess Light. Eh, 13. Bueno, porque acaba de salir. Ahora veremos cómo le va a la siguiente Princess Light. Ryan creo que va a sacar un 12,9. O un 13. 12,8. En esta parte de Sebas tendremos un... un tiempo de... 12,9. Le atiné a este. Lo pensaste mucho, la verdad. Esperemos... esperemos que no haya ningún Windows Red. Esperemos eso. Ya está tomando la primera moneda... las dos primeras y... Ryan... que tomó la... la estrella sin... Tener un 6. Exacto. Le damos a parte de Sebas, que más va la estrella esta. Clean. Ahora nos dirigimos a Dark World. Vemos que Ryan ya empezó Dark World. Tendremos un Shigeru. Tendremos un Shigeru de parte de Ryan. Ojo, parte de Shigeru. Aunque Shigeru para Ryan es muy consistente. Y... Ojo. Triple salto... sin speed kick. Uy... Sebas tuvo un pequeño problema con... activar el botón. Dios... Le daba el amp al Ryan. Triple salto... Se pasó ese triple salto. Otro triple salto. y veamos a la siguiente corta coin, Ryan ya activó la primera uy uy se va casi se iba a caer se va ya Ryan ya está con se va se va a llevar con vos vamos a Ryan igual ah Perry tuvo que hacer un side flip para hacer triple salto constantemente rápido y buen tiro de Bowser de parte de Ryan buen Bowser throw veremos qué pasa con Seba buen Bowser throw de parte de él veamos cuánto sale Seba 10 con 47 con 47 uy Ryan si no hubiera hecho ese dive hubiera comido la cámara que no se verá banqueado se verá banqueado y se verá con una cámara muy fea exactamente ok triple salto bien Ryan ya dirigiéndose a co-coo-mountain mientras que Seba pudo hacer el triple salto bien bueno Skyjong de parte de Seba ahí es Skyjong en la parte donde está el camión tienes que tener cuidado tienes que hacer el triple salto justamente en la parte donde hizo Seba hizo Seba porque te puede copiar el input y no puedes hacer el triple salto me ha pasado en varias ronds que he hecho han pasado muchas veces y Ryan haciendo pro wildkicks que pro es muy pro de eso así es ahora vamos por el dasho ambos dasho agarrado bien baby dasho baby dasho se ha portado bien así es el baby dasho finger trick de parte de Ryan finger trick en la versión inglesa si salva tiempo o sea está loco este hombre si está re loco posiblemente haya movimiento espejo aquí si posiblemente y no al parecer Ryan no se no se quiere arriesgar con con C717 ha hecho una buena un buen pro wild kick de parte de Seba correcto correcto hizo un buen pro wild kick ahora esperemos que no vaya a pasar nada con las 100 de parte de ambos primero hay que hacer slide importante siempre anotar slide después 100 monedas que buen slide de parte de Seba y tenemos Michael Jackson de parte de ambos porque no se me había olvidado comentar que Ryan también hizo Michael Jackson ahora está Ryan con las 100 que siempre me han trolleado en mis runs es que a veces las 100 si son un poquito trolls y Ryan no ve por safety red o sea puedes hacer el slide con 24 monedas pero tienes que tener mucha suerte para no perder la la coin ninguna moneda exactamente y Sebas también va por no septic red vemos que Ryan ha tomado bien sus monedas tenía que dejar una porque traía uno de extra bueno con Hanred de parte de Uy de Ryan Seba casi bueno ahora Sebas ya no tiene que perder ninguna moneda exacto 78 bueno y Sebas tiene la tiene el descarado de hablar por el chat diciendo tiene una tercera mano para por alguna razón si es cierto tiene o sea o está o está teniendo un brazo falso que está jugando y el brazo lo tiene en la mano le da la mano ay dios en el teléfono el brazo el brazo el brazo en la mano en la mano dios porque las estrellas son amarillas porque así está diseñado el juego dios está chocado ryan y hey cool cool Thanks for the rate welcome riders Veamos que tal lo trata el King Wu a Ryan, lo trató bien. Lo trató muy bien, veamos a Sebas como le trató. Ambos vamos a verlos bien. Y casi se bunkea. Casi, pero que bueno que se salvó y Ryan también tiene complicaciones. Ya, Seba, Keyboard Killer. Clarísimo. A ver qué tal la hace. Buena estrella de parte de Seba. Muy buena estrella. Ahora vamos por... Bueno, Ryan ya va para Shifting Salon. Y esperemos que no haga el... Se la jugaré pronto. Pírales. Casi. Casi se caía, Sebas. Casi. Para ver dos pantallas a la vez tengo que estar el disco, parece. Así es. No. Bueno. Ryan tuvo un pequeño problema con el MIPS. Pasó de mejor resultado. Bueno, hay para acá. Hay para acá. Es salirte de LLL yendo por el MIPS. Dios. Se fue por un tramo piranet. Lo hizo. Dios. 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 Lo hizo. Increíble. Y Sebas que si agarra MIPS. Sebas si lo consiguió. Vamos, vamos. Veamos el Pírales de parte de Seba. Esperemos que no se traiga ningún input. No. Dios. Seba. Ryan tuvo un problema en la subida de ahí. La curse. No, no la curse. Un poquito, pero no importa. Un poquito de curse, pero lo obtuvo. Le ha dado su patada que se merece. Como de costumbre, maltrato a pajarracos. Tenemos un Benfly Guy que es parte de Ryan. Uy, 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 uy. Casi se cae. Casi se cae. Casi se cae. Ok. Segunda oportunidad, Seba. Seba ha fallado Pírales. Tiene una segunda, una tercera oportunidad. Se le notan los nervios a Sebas, la verdad. Y a mí también. Tremendo. Bueno, aunque... Seba me había comentado que no había practicado nada. Así que... Le va a estar un poquito complicado. Dios. Esta oportunidad sí se le dio a Seba. Veamos, Seba. Double jump. Ahí está. ¿Lo hace? Sí, ahí está. Oh. No. Ya está. No. Vemos qué hace es... Ryan. Ryan va por... Ay, bueno. Se quema. Se quema tantito la coleta, pero no hay problemas. Vamos por... ¿Elevator o por lavabos? Elevator. ¡Elevator! 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 ¿Se llevaba por Bully? ¿Por Bully? Sí Reflexión Cuadra Y... Ahí está Clinar La estrella más Clink que he visto en la historia, Gigi La verdad Vemos Tendremos Lava Boost de parte de Ryan Lo tenemos, Pro Boost Pro Boost, así es Y ahora parece ser que va por Mips, no sé Va por Bully Bully Va por Red No, va por Red La tendremos Clean de parte de Ryan Clean Veamos a Sevan Que va a ser... Elevator O ya hizo Lava Boost No vi, estoy... Creo que va por Elevator y Lava Que va por Elevator Creo que no había hecho Lava Boost Veremos... Veremos que tal está Bueno Ryan va por Bully, parece Por cierto, ¿Qué tal a todos? El Kill de parte de Ryan Casi se cae Un buen Bully de parte de Sevan Ok... Un buen Bully de parte de Sevan Y Sevan se va a hacer... Sevan se estaría dirigiendo a Dightlight Dogs Ya... No, todavía le faltan dos estrellas para salir ya a Letta Lava Land Uy... Está teniendo problemas Ryan Estoy viendo que tiene problemas con Bully Se está portando mal Buena estrella de parte de Sevan Está sincronizado en la pantalla de las estrellas Ryan va por MIPS Lo obtuvo Vemos que se va por Red Esperemos no ver un... Un... Un Stupy Red Ok... No hay... Clean Vemos que Ryan ya está entrando a Dightlight Dogs Si me disculpan... Voy por agua que tengo nervios y se me está sacando la boca Va... Mientras Ryan ya está entrando a Dightlight Dogs Con los cheese... Con los cofres... Con los quesitos... Digo... Con los cofres... Y... Pues como estamos en... Ok... Ryan que se... Olvidó poner... Bueno... Activar la... El cofre... Se tuvo que regresar y ahora... Si... Estamos casi parejos... Ryan... Sebas... Están... Como... 10 segundos... Para... Quedarse sin... Cuarto cheese... Y... Quinto... Muy... Clean... Aunque se va... Aunque Ryan tuvo pequeños problemas con el primer cofre... Dejeceso... Veamos... No chip clip touch... Bueno... No se van a arriscar ambos... van a ir por la parte trasera del submarino bueno, cada quien a su gusto porque realmente aquí hay que jugar como es un no reset perder tiempo no es favorable para que se vayan para que estén perdiendo tiempo y se pongan rojo y todo eso y ya Ryan con su manta mientras que Seba ya está dirigiéndose también por su manta hay buena manta de parte de Ryan agarrando el primer anillo también agarrando el primer anillo Seba y ahora si llegamos la verdad ryan hará el lavaboos o no se ve bueno para el lavaboos ese comba se atravesó pero no importa como agua tengo que ir a comprarla a la tienda ahorita vengo pana dale dale ok si llega con de sobra llega al respecto ryan doble y John agarrando la primera y Seba no alcanza lavaboos pero va a alcanzar el early early lo alcanza de sobra también y uy ok se quema cuidado Seba cuidado 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 ok si puedo hacerlo muy bien ryan ryan con su bowser throw y vamos a ver cuánta diferencia hay de tiempo saliendo de first ryan salió con 621 y Seba todavía va a hacer el throw no no Seba que que lo falló no no wey que Seba lo falló dios Seba que bueno esto va literalmente a nada de que otra vez Seba hubiera caído hubiera hubiera fallado otra vez pero por suerte ahí está llevamos literalmente casi un minuto por ese bowser throw fallido casi un minuto de diferencia entre ryan y Seba ryan se fue por la free de we drive ahora va por elevator pero al parecer va a ser switch ok switch ahí está switch de parte de ryan y Seba haciendo las 100 de primera aquí no importa el orden que vayan a hacer en we travel aquí lo importante es de que terminen we travel con 38 pero no sé si era 38 39 creo que era 39 estrellas se va bueno se lo puedo hacer segundo switch de parte de ryan aquí aquí a partir de ahorita se van no vale vale tuvo un mal rng que tu que que esa cosa que te levanta literalmente se posiciona justamente cuando Sebas iba a hacer un un side flip doble amp de parte de Seba ya se nota la frustración que que buen rng pero que mal rng tuvo con la moneda creo que perdió una moneda no tiene no ya ahora sí no tiene que no me digas eso Seba como te caíste donde te sentaste Seba ok backup el pulsato buen backup esto le va a dificultar mucho a Seba porque el agua va a estar subiendo tiene que correr rápido bueno un poquito de tiempo que perdió Seba porque al momento que usted bueno que subamos el agua pues este vamos a empezar a nadar y la animación del agua tarda un poquito más que la animación normal gran pont de parte de Seba y ahora sí ryan dirigiéndose a Tieshe pero que estás haciendo Sebas switch este parte de Seba naaa de loco va a estar basadísimo el Seba triple salto para parte de ryan primer secreto lungeon segundo secreto lungeon no mata el pobre goomba no abuso contra los goombas no mataron los goombas segundo switch list segundo switch no se arriesga no se arriesga nos baiteó Seba no no joven así no se hace ay bueno casi se caía ok la la movió un poco no 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 iba a decir que se caía ahorita no sino que literalmente el destino me llamó pero bueno salimos mentira le falta una estrella y ahora sí ryan que ya se dirige haciendo clip pero pudo hacerlo pero no pudo hacer el lungeon no he vuelto de la tienda y hubo agua que rica estaba muy rica verdad si y aproveche y tenemos una complicación con el stream de ryan hay problemas técnicos de parte de ryan pero ahí se ve en qué parte de ella va te explico se va hizo switch list nos baiteó haciendo el segundo switch list por suerte no no se cayó al agua porque si no iba a ser perder se cayó entonces salvó tiempo no perdió mucho tiempo y llevamos un minuto de diferencia un minuto 20 vemos que vayan ha hecho a las plantas pirañas con lag pero lo ha hecho vale con lag no importa y ahora sí se va que ya se dirige para hacer el clip ahí estamos viendo a que ryan está hablando con el top y entro a Tal Talmuntine con arte de magia ya llegó a Tal Talmuntine muy buen 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 walk buen walk en el tronquito ese que clean esa estrella muy clean de parte de Seba estamos teniendo que el subtamer está en rojo no pudo brincar no pudo no pudo brincar diciendo déjeme besarle a la pared a la pintura déjeme besar a la boomba que tenemos un poquito una relación tóxica ¿cierto? cuarto planta atada para planta mucha agresividad por aquí niños pequeños tapense los ojos y tenemos la estrella número 42 de parte de ryan se va ahora sí pasamos a ajá se ganan los nervios tranquilo ahora sí pasamos a Tal Talmuntine ryan dirigiéndose por el caja truco lo ha hecho clean y se va a estar a la estrella me gusta la pasta aquí no se estuvo clean muy clean la verdad ahora pasamos ya con las red coins mientras que Seba va a ser el primer clip ay dios por el primer clip veamos si tengo una mala anécdota con ese monito me quitó mi gorro cuando estaba en el run pero ni pedo me jugué la run sin un gorro sí siempre pasa primera vez que juegas diciendo ah qué lindo monito lo agarras y te quita la gorra y cuando te quita la gorra te te quita mucho más daño si te hace no me sabía ese dato gracias por decirlo panquecito no importa ah no no es nada esa fue la primera traición de mi vida quién no la verdad quién no agarrar el changuito y que te quite la gorra quién no gracias el Seba y el Ryan hicieron unas estrellas muy muy clean muy muy clean ahora pasamos para SSL 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 para Snowman Lance la cabeza de nieve como le decimos en español es correcto y vemos que Ren se está subiendo de arriba buena estrella clean muy clean muy clean con algo de lag pero lo hizo clean y vemos que Seba está yendo para Red Red en lo que tanto Ryan hizo es lo que tanto Ryan hizo ok buen movimiento que buen movimiento de parte de Seba con las Red Coins de Totemont muy clean muy clean de su parte veamos el bullying aunque este bullying el bullying siempre a veces que se porta mal y se quita de ese lugar dependiendo del RNG que tengamos nosotros porque a veces puede estar ahí sí y vemos que Ryan ha tocado buen RNG sí ah sí tuvo el mismo problema que en el anterior match que falló múltiples de veces este PLEASE como al tercer cuarto intento más o menos tercer intento pudo hacer el PLEASE bueno vemos que Seba ya está entrando a Snowman's Land bueno y también en One Fortress que perdió un montón de tiempo se cayó como cuatro veces intentando hacer 100 100 haciendo Half Cycle también sí y vemos que Ryan ya sí dejé a Haze y MCK ok aquí hay una diferencia de de ruta Ryan va a hacer TTC 100 mientras que Sebas no lo va a hacer que estrella no hizo Ryan por dios Reds de Snowman's Land eso se cambia entonces va a ser 100 de parte de TTC de parte de Ryan si va unas TTC 100 aunque dato curioso Ryan tiene un tutorial de TTC 100 pero le sale muy clean pero así se van a jugar como Ryan porque él sí va un poquito safe se va Ryan perdón ha sido otro pox y le salió bastante clean muy clean ha tomado su primera estrella de Haze y MCK al parecer que se va se va ya se está dirigiendo a su estrella número 52 al parecer no tenemos uy 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 qué bueno que hizo el Haze se va se va se va se va se va como que se le comió Link parece que también va a ser TTC 100 se va no 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 va a ser TTC 100 porque él sí hizo las red coins de Snowmanland así que esa es la única estrella que puedes intercambiar si quieres entonces el bully bully le damos cruises cruises christmas miracle christmas miracle para amar feliz navidad feliz navidad feliz navidad gente aún falta pero 12 meses pero feliz navidad jaja ahorita nos dirigimos creo que ya si dirigen se va para Haze y MCK exactamente es correcto va para Haze y MCK mientras que a Ryan ya solo le falta buen bong de parte de Cedro le falta una estrella que es este Rolling Rocks es Samera que siempre se me olvida el nombre yo siempre le llamo Free no tan free no tan free vemos que tuvo un buen RNG de parte de la roca Ryan y sale bastante cliente de ese nivel con un 39 40 dios este hombre está loco muy loco muy loco y viene la pesadilla de todos tipi le damos el primer primer stage que va a ser se va ok triple gamebox triple gamebox se va moviendo la 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 cámara Ryan haciendo lucky to bounce vale muy clean ok lo hizo muy bien Ryan ahora pasamos a Sebas bastante clean bastante clean de su parte así es así es Christmas Miracle de parte de Sebas esperamos que se salga o que no haya ninguna tragedia ese walkie estuvo medio raro pero obtuvo Christmas Miracle es cierto estuvo un poquito raro al respecto ese walkie ese walkie y vemos que Ryan tiene problemas técnicos mágicamente aparece en la red mágicamente mágicamente acaba la red y o tiene estrellas número 60 vale 57 a 59 le damos dos estrellas por diferencia y ahí estamos viendo que Ryan se quemó pero no tuvo ningún problema es cierto no tuvo ningún problema vemos como mágicamente agarra las 3 nuevos 60 sin saberlo tendremos protiki triangles no lo vi se trabó vamos a tener RNG muy buena RNG de parte de Sebas y veamos cuánto sale 42 4 tenemos 1 minuto con 5 segundos exacto de diferencia pasamos a Jaycee Strat muy buen Jaycee lo logró vale vale que estrella le falta vale ah what no espera que estrella le falta hizo se lo hizo todo trabajo se vio pero lo hizo creo que le falta el TTC 100 100 no mal recuerdo y hablar con el Toad y esperemos que no haya ninguna violencia al Toad cierto no maltrato a los Toad hashtag la que tuvo 11 parte de Seba la que tuvo 11 parte de Seba la que tuvo 11 parte de Seba tenemos la quitos no Tato curioso flippies de parte de Ryan todos trabados pero se vieron oh ya me respondieron la pregunta y si Ryan sale con con 62 de Rainbow Raid para hacer TTC 100 por cierto tenemos protiki tangles que es parte de eh Seba tenemos protiki tangles uy pequeño punk lo tenemos lo tenemos tenemos unas pocas complicaciones de fallas técnicas con Ryan vale segunda estrella de parte de Seba red uy se pasó uy se pasó un poquitito nomás uy buen backup de parte de Seba muy bueno dios este hombre está loco el Seba ay no se le dio la bufias jefe en el chat no me funen por favor hambre soy nuevo en esta madre tengo nervios vale seguimos con Ryan que va a ser su tercer flippy o segundo flippy si no mal recuerdo se va ya consiguiendo su última estrella veamos si no si va a ser gc strat ok vamos a tener ese strat con una cámara muy monca lo obtuvo es correcto lo obtuvo esa estrella con una strat muy avanzada y con una cámara muy loca vemos como por arte de magia Ryan tiene la estrella y la red todas se le dio el en gal se dará en versiones hay una rápida se triple salto, qual kick, qual kick, otro triple salto y otro triple salto con el final bueno bastante clean de parte de Seba muy, 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 muy clean, la verdad ya estamos viendo a... con Henry y Ryan, clean también así es, primer flip de parte de Seba casi se cae Ryan uy y veremos que ya tiene sus 3 números de 59 Ryan número chistoso pero ahora sí, vámonos a... bits nada, nada podría salir mal en bits la verdad, nada saldría mal, nada podría salir mal, ya lo dije, ya lo bufié no es cierto, no me funes veamos... cámara un poco... bonkers Sebas hace unos... unos tipos de cámaras muy... muy extraños y esto es como un bpt de 49 de parte de Ryan más o menos ¿qué pasó? no te preocupes eh... este... era una técnica... una... un error ahorita lo soluciono pero... Ryan ya está en... Box of Thrones así es, y Seba ya está... con... ya... con la última estrella se ha banqueado a Seba, ¿por alguna razón? no sé por qué... Represalto Tuvimos primer throw de parte de Ryan Segundo throw fallido Segundo throw fallido Nadie la buffió Se chocó con Bowser Dijimos que nadie la buffió Vale, no hay problema Ryan ya teniendo con su Segundo tiro Y No, lo falló La, la ¿La falló Ryan? Si Tenemos un tercer throw de parte de Ryan Uy, uy, uy Posiblemente no caiga Ahí sí caiga Me dio miedo ese salto Y GG de parte de Ryan 39-12 Bastante buen tiempo Aquí Sebas termina Tendremos throws perfectos de parte de Sebas Ok, con speed kick Con todo Ok, con speed kick Abra left side de parte de Sebas Abra left side de parte de Sebas Hay left side de parte de Sebas Y las cámaras que pone Sebas Me da un poquito de miedo sus ángulos de cámara Pero salió clean Tendremos primer throw de parte de Sebas Tendremos primer throw de parte de Sebas Se chocó con el Bowser tantito Otra vez Seba Seba Al Bowser Tendremos segundo throw de parte de Sebas 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 No te golpes No te golpes por favor No Sebas Sebas No 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 Au Que dolió eso Está a tu corazón A uno No Seba Por favor Seba Seba Hasta Seba Tendremos El throw de parte de Sebas GG es para Sebas El efecto del azúcar es correcto Au Agarra tu estrella Seba Seba Se le ve la cara a la que está algo enojado Se le ve la cara a la que está algo enojado Se Y GG GG es No vimos con cuánto salió Creo que con 51 con 44 algo vi Si 51 con 44 Porque habría Usamune no sé Tal vez se quiere practicar un poco Se va a poner a practicar un poco One hundred One Fortress Porque Al inicio tuvo un poco de problemas en ella Subcas No es cierto Vale Me encargo de eso Ahora que Que puede Ahora que toca Segundo Esperar La segunda La segunda Match Yo como no puedo ver el chat Saludito a los del chat Un saludo para todos en el chat Un saludo Un saludo ¿Al fin? Vamos a esperar a que ambos runners Se preparen Que respiren Que tomen agua Y dime Yato ¿Qué te parecía la primera match? Bastante épica Con un poco de errores Algunos pequeños errores ¿Cierto? Bastantes Bastantes Esta gran final Se puso épica Vamos para el segundo match Vemos a Seba un poco enojado Por lo que le pasó en la run Un poquito enojado Ahora si Estamos ya A punto de comenzar La Segunda Match La segunda partida Vamos A la segunda match Y empezamos en Tres Dos Uno Que no estoy viendo ¿Por qué se va? ¿Ahora estáis perdido? Eso Eso Porque están cargando sus Si ya tienen un Save Si guardaron Y todo eso Abremos Seba ¿Por qué la pantalla No se mueve? ¿Quién sabe? Tenemos ya Tenemos ya El segundo match Y Sí ryan tenía un rafael pero no importa ahí estamos ya con el segundo reset de ryan vemos que vemos que van a tener unos segunditos atrás los runners estamos viendo ya él en esta cosa así que esperemos que vaya a pasar hoy tuve un error con la que tu skip ambos con la que tu skip no puede ser ok tuvieron muchos errores con la que tu skip 8 segundos perdidos que es lo que salva la que tu skip vemos que está entrando a bombón va el fiel apreté control más al más pactado al cpu y así se reinicia fácilmente ok bomb clip clean de parte de ceba bomb clip clean de parte de ryan y cuántos marches serán en este torneo de tres es peso frío o sea que si esto se puede un ejemplo si ryan gana ya completamente gana ryan o si sebas gana ya se va a hacer una tercera partida o se va a detener dependiendo de los runners vamos a continuar vamos a continuar pero si son 10 son 3 este 3 jugadas 3 carreras ceba sacaré 12 con 8 12 con 8 muy bien un pequeño error de transmisión de toys perte de ryan y por tenga la hormonaerta y bien se va a entrar en mago que seba hizo aules o sea que la pulgada es un tercer trim Radio la crema es la mejormäßig de� el saturation Bueno, aunque fue de texto, pero fue buen scan Ahí estamos viendo frame por frame a Ryan Ya Sebas está dirigiéndose a las 100 monedas Esperemos no tenga ningún problema No quiero buscarla Ok, buen half cycle Uy, casi se cae, me dio miedito esa salta Uy Vale 75, 78, 80 80 82 Ok, le tiene que faltar, ahí está las 10 monedas que le faltaba a Sebas Bastante decline de su parte estas 100 monedas Que por lo que he visto en todas sus runs, usa esta misma ruta de 100 monedas Sí, se le reconoce como fast cycle O sea, es una... No sé si viste el movimiento que hizo Sebas Porque... Donde está el whiteblood De las monedas Sí Bueno, él hizo una patada Y con la patada Te puedes esquipear el ledgecrap Y con el ledgecrap puedes llegar entre temprano o muy tarde a... Con el ciclo del... Esa plataforma que se está moviendo De la madera De la madera Exacto, la plataforma girator Entonces, de ese momento pues cuando la plataforma ya está del otro lado Tú tienes que moverte rápido Matar a la planta paraña Agarrar las 5 monedas Y después agarrar las monedas Que faltaban Ok, ok Y... Vemos a Sebas con Kingwon Uy Seba, que te pasa ahí O se banquee No hay problema Tomará la estrella No Y... Vemos frame por frame A Ryan Momento Torrent Que ya hace poquito Acaba de matar El rey roco O el Kingwon Uh, triple jump Buen triple jump Bastante clean este tower Y ahora sí Y ahora sí Pasamos a Princess Light La parte de Seba Ryan consiguiendo el... Owlis Frame por frame Pero lo ha conseguido Se puso... Color... Como raro la pantalla de Ryan Ah, es porque la... Es la pantalla de carga Ahí está Vemos que Seba ha empezado Su Princess Light Tendremos un... 12.9 Que parte... Seba No... Super Un buen... 16.8 Bastante clean Cuanto hizo, 12.9 12.8 13.1 13.1 Bueno, está bien Se me escapó uno Ahí se me escapó otro Uy, tengo un pequeño problema todo ahí. Un 13.3 de parte de este. Tendremos buenas reds de parte de Seba. Bastante cleanse esas reds de Wincap de parte de Seba. Y no se preocupen, ya estamos arreglando los errores de Ryan. No se preocupen. Y vemos que Seba ya está entrando a Dark World. Ok, mismo problema. Vemos que Seba tiene su... Que Dios mío ese salto, pero lo tuvo. Vemos que Ryan hizo el triple jump hacia Tower y lo hizo bastante clean. ¿Qué expectativas tienes tú acerca de esta match? ¿Van en un quesito? Ah, para acerca de esta match, este... Uy, Bowser Dance. Sí, está muy peleado. Parece que Bowser se enamoró de Seba y quiso bailarle. Y vemos que Seba ha completado Dark World. Vemos que Ryan ya entró a Wincap. Seba ha completado Dark World. Y vemos que Seba hizo su Sky Jump. Bastante clean. Outro. Oh. きます. Ahora vamos. ¿Qué estrella era primero? Se va por David Asho, ¿no? Slide Con David Asho, no Me ha trolleado Confirmo, me trollearon Tenemos Michael Jackson De parte de Seba Y un Dark World bastante clean De parte de Ryan Y vemos que Seba se dirige a David Asho Toma, se portó bastante bien Y recordemos, Seba está jugando En la versión japonesa, no solo porque Porque salva tiempo Sino que por Los dabs que puede hacer con Mario Ah, sí, cierto Y vemos que Ryan sale con ¿Qué es con 5 de largo? ¿Por qué? Uy, se bonqueó Uy, lo bueno que no se cayó Seba Uy ¿La va a Coupé? Dios Ese bonquea estuvo demasiado Demasiado cerca de hacer un fail Y vemos que Ryan ha hecho su skyjump Bastante clean Y vemos que Seba ya está empezando A sus Han Red A sus sin monedas ¿Por Cepi Red? Uy, no tomo una moneda ¿Por qué? que vemos... bastante miedo, bastante miedo de escuchar esos saltitos que están dobles la verdad, la verdad se sintió la tensión de Zeba en esos saltitos y ok, es un musivo estrella número 17 y vemos que ya se dirige a su estrella número 18 y... se supone que de aquí ya va para BB-H BB-H el mundito de los fantasmas, niños están viendo esto, tápense los ojos, da miedo al mundo confirmo, da miedo al mundo ok, momento... pelea contra el Buu se aporta la bien el Buu uy, ese saltito que dio Ryan me dio miedo uy, dejó una moneda y le hizo falta una moneda vemos que Ryan tomó otra... ruta de 100 monedas ok, ya sé que es lo que va a hacer va a hacer... doble pirlales con doble pirlales ¿vale? uy, que casi se que es Ryan por un medio mío sí, ese es cierto tenemos un pequeño error técnico con Zeba mientras este... estamos viendo a Ryan que ya se dirige a BB-H entonces estaría saliendo de BB-H con 18 estrellas 19, en pocas palabras 19 sí, porque... para hacer doble pirlales exacto, con doble pirlales el primer pirlales es el pirlales normal después, el segundo que ya sería con las secrets vemos que el King Buu se aportó demasiado bien el Buu ahí estamos viendo ya a Ryan que consigue sus 18 estrellas mientras que... ya se va a dirigir otra vez de nuevo para hacer la Free que siempre se unida es estrella yo siempre... la Free, yo le digo Free y nada más y vemos que Ryan ya sirvió por su estrella número 19 bastante aquí en la toma ujú... veamos ya, ahora sí, que ya se dirige a Shittles Island con 19 y aquí estamos... con un poquito meme porque... si aquí... fallas... el primer play tienes dos backups si fallas el segundo tienes el otro backup pero si fallas el tercero ya no tienes backup y tienes que estar entre dos opciones volver a intentar o sea... hacer que el respawn se... se ponga o... directamente que el... o directamente hacer los pilares con la... con la tortuga con chatrunco exactamente uy... tuve un pequeño error ahí ok... primer... ahí estamos primer... pilares... que falla Ryan golpe para... Clepto uy... uy ese Flyguy medio miedito ese Flyguy la verdad da un poquito de miedo y vemos que Seba ya... ya recuperó conexión era un pequeño sync casi de tres minutos uy... uy... Tama... 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 dios... este hombre está loco ay... casi se cae no... ahí está ese es el primera estrella que... bueno... el primer pilar tenemos que hacer los cinco secretos que hay en... el... uy... se cayó y... lo bueno que no dije nada lo bueno que no dije nada un al panas un al panquecito un al panquecito ya me espero ese fue un nada naaah ok... primera fallada de Pirlales buen backup no me sabía ese backup agarrar el clepto volando no no y tuvimos el segundo pírales de parte de ryan y se estaría dirigiendo ya a la última estrella shifting y a irse para de calabalan cierto ya sólo falta la free se va segunda oportunidad veamos 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 y ahí está al segundo intento el split kit de parte de ryan y obtiene su estrella bastante clean y por lo que vemos se va a agarrar su estrella número 24 y se estaría dirigiendo aleta a la balanjada vemos que se vaya vemos vemos que ryan dentro a volcán tendremos probus tenemos probus aunque un pequeño problema al final y te vamos a tener pulis ahora triple el kill, triple el kill y ahí está demasiado clean ardo para de parte de ceba con el con los pulis ahora sí ryan ya se dirige a el hoy y bastante clean su derecha pues no quiero bufiarla ni me funen después ya entramos con ceba con probus se arriesga ceba lo hizo doble lavaboos mejor dicho doble lavaboos de parte de ambos bastantes pros los estos runners muy parejos la verdad muy parejos 28 estrellas de parte de ryan 26 de parte de ceba y vemos que hizo ledgecrap y 2 2 Scythe play de parte de Ryan porque si seguía no iba a matar al Bully Ahora, iba a decir que estrella iba a ser pero ya me acordé que va por el Pick Bully Por lo que vemos este cluster está algo a otro lado ¿Qué pasa? Nada, nada, nada Uh, problemas con los Bullies Es que dijiste que controlaba lo que dijera así que te lo digo al privado Va, veamos a Sebas con Speed Kick Tenemos Speed Kick, tenemos Vuelo y tenemos Estrella Ya, ya vamos con Ryan Coe, ahora si ya se dirige a Tyree Tyree Park Casi tocando La Puerta de Aps La Puerta de Aps Correcto Correcto Con un 22-10 de parte de Sebas y no alcancé a ver cuánto sacó Ryan Yo tampoco Yo tampoco Creo que fue con un 21 por ahí, 21 con 40 O sea que fue low, o sea, perdón, alto, alto, 21 alto, o sea, esto es un pace de 47, 48 más o menos No lo sabremos Hay que averiguarlo a ver cómo tratan los demás niveles a los Runners Y vemos que Sebas hizo unos buenos cofres Y vemos que Sebas hizo unos buenos cofres Y ya va por su estrella número 32 Y Ryan ya va por su estrella número 33 Que es la manta Ryan, esperemos no la trolee No, al parecer fue una manta limpia Casi se choca Sin tener problemas Y sí, casi se choca 23-52 de parte de Ryan Mientras que Sebas teniendo problemas Se bonquió con ese submarino Que parece que el submarino dijo Ah, no, bájate, carnal Es cierto Ok, esto se promete para un lavaboos Ahora sí, un lavaboos Anteriormente era E-Lavaboos Porque era Pro-E-Lavaboos Ok, 3 plus alto Lechgard Ese No, y Sebas teniendo problemas con la manta No, Dios No, Dios Porque tuvo problemas con la manta Y Ryan Va por Early Airlines Mentira La bufía Hashtag Una alpanquecito La bufía horrible Y dije casi con esa Olvido Dios, este Ryan O no, Ryan Ryan Ryan, por favor Pórtate bien Que Sebas Ya te está tocando los talones Casi tocando los talones Se quemó tan Tito Mi problema Ok, Lechgard Y ahora sí Sacamos la estrella Sebas Ahora sí se promete para Lavaboos Propulsalto Long Jump Long Jump Dive Y Long Jump Casi se monqueó Pero Lo pudo conseguir Y aquí sí Le va a sacar mucho provecho a Seba A Ryan, perdón Porque Ryan Perdió Early Airlines Y hizo Normal Cycle Mientras que Seba Ya hizo Lavaboos Que eso sí va a ahorrar demasiado tiempo Pero Aquí Vamos a las salidas De Fireside Bastante clear De parte de Seba Su Fireside Ahora sí Seba ya se está poniendo Modo Modo serio Hasta se acerca la cámara Hasta rojito se puso El muchacho 26 Con 17 Es la salida de Dark World Y 26 20 Y 26 20 Tocando La puerta de Abster Y Tenemos De parte Tenemos Dab Tenemos Dab De parte de Seba Tenemos Dab De parte de Seba Parece que nuestro cárcel Estaría un poco de problemas Con su habla Es correcto Porque aquí hace frío Y ya me estoy muriendo de frío Perdón Yo estoy tampadito con mi cobija Por eso Ryan teniendo Más o menos Casi perdí esa Casi perdí esa Moneda azul Es cierto Y ahora sí Esperemos que El dios de RNG Bendice a Seba Para que no Tenga Un problema Con 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 la moneda Con la moneda A parte Con este bicho Que te lanza hacia los aires Tengo Tengo Un problema con esa daña El mirrón se viene toda enojada Y me tumbó Eva Gracias Tenemos unas 100 monedas bastante clean de parte de Ryan Correcto Muy clean de parte de Ryan Dios Esteban me dio un poquito de miedo Porque le pasó por un frame Alceba ¿Eres 20? ¿Para con de raro? La dos ¿Cuánto te quedo? ¿Para con la moneda en el juego? ¿Para con el juego? ¿Para con la moneda en el juego? Siqueless ¿Para con el juego? Siqueless Pula ¿Para con la moneda en el juego? ¡Guy! Sí, Siqueless Un saludo para Levenk ¿Habrá un segundo Switchless? ¿Habrá? Y tú, un segundo Switchless Este Ryan era un poco insano de su parte Ok, al Switchless nos baiteó Seba Se está atroviado, Dios Seba nos atrovió de nuevo No, Seba, ¿qué estás haciendo? Por favor, Seba, no me espantes con esa cosa Vemos que Ryan ya se elige por su estrella Número... 40 No, 29 Y... Se está eligiendo Ryan para Tiny Hugh Y vemos que Seba está empezando Y... Se estrella bastante clean Triple Jump de parte de Ryan Consiguiendo el primer secreto Voy por el segundo secreto Tienen el segundo secreto Tercer secreto Triple Jump Pox ¿Por qué dije Pox? No lo sé Para Triple Jump Y... Listo Avante Clean Me dio un poco de mío ese salto Porque ese salto siempre es medio troll Y vemos que Ryan se está dirigiendo a... Tengo un pequeño problema Tengo un pequeño problema con el clip Tengo un pequeño problema con el clip Pero... La vacupea La vacupea La vacupea Un pequeño... Un pequeño lentamiento de ahí Porque tocó el agua Y no es el lonjo Y Seba teniendo problemas De nada Dios... Estos runners nos están dando un... Está bastante... Reñido el match este Demasiado Vemos que Ryan ya se está dirigiendo con las pelañas Tiene una... Tiene dos... Tiene sus tres... Tiene tres... Cuatro... Y quince... Tú... Ahora vemos... Asi va entrando a la misma estrella de Ryan Y la consiguió bastante Clean Y vemos que Ryan... Ya se dirige con Toad Y... Salta el Mountain Y luego, Yoese para el Toad Un besito para el Toad Para... Vendecirlos Porque ya estamos en Upstairs, ahora sí estamos en la verdadera run, capa. Uy, yo no sé cómo según quién es el marco. ¿Ese cambio de cámara? Recién Pticeo está nervioso. Y yo también. Porque es mi primera vez casteando, no puede ser, oh my god. 32, 21 de parte de Sebas, tenemos ahora sí casi 30, casi un minuto de diferencia. Ahora no hubo violencia al Toad, un besito para ese Toad. No maltrato para Toad, hashtag. Parece que nuestro comentarista es disléxico, dijo, no maltrato para Toad, hashtag, en vez de hashtag, no maltrato para Toad. Pero si lo habías dicho bien. Dijiste al revés. No maltrato para Toad, hashtag. Pero si. Bastante clean esa estrella de enriquecer. Es bastante clean, la verdad. Veamos esas Red Coins de parte de Ryan. Uy, 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 uy. Casi se cae. Bastante clean esas Red Coins de parte de Ryan. Uy, se volteó, no sé cómo ir, pero tuvo el One. Procon. Y agarra la estrella. Bastante clean. Ahora nos llevamos una estrella de diferencia. Ryan y Seba. Me refiero a todos. Todos en el chat pongan знаешь. Uy, uy, un pequeño derrobo, pero bueno. Es que el truco de parte de Seba no obtuvo, me dio tantito miedo a ese ángulo. Uy, uy, bastante clínica esa estrella de parte de Ryan, y vemos que Seba se está dirigiendo por sus redes. Uy, casi se cae. Lo bueno es que hizo Ledge Grab, uy, se bloquea, uy, uy, se va teniendo problemas, demasiados problemas, mientras que Ryan ya se está dirigiendo a la cabeza del muñeco de nieve, o mejor reconocido, Snowman Land, la bonqueó. Dulcearla. Se bonqueó tantito. Uy, se boncaó. Dos. Salvala, salvala, por favor Ryan, Ryan. La salva, no, no, la salva. Tiene que ser el backup. Nadie la bufeó, no nos punen. Y vemos que Seba ya obtiene su estrella número 48, y se estaría dirigiendo a Snowman's Land. Y es correcto, Machuchín, es la estrella favorita de Lata. Y luego... Ahora sí, ahora sí tuvimos una buena estrella bastante clean de parte de Ryan. También de parte de Seba. Bastante clean sus estrellas. Y aquí se están tocando los talones por estrellas, aquí. Y vemos que Seba se dirige para... Uy. Sí, ahí está. Sí, eso es correcto. Sí. ¡Socionada! Sí. Momentos, No TTC 100. Sí. Sí. Raya va a hacer sus threats y vemos que Raya ya va a tomar su estrella número 52 en la caja de hielo, no se como se llame Free la estrella más free we literalmente solo son 5 segundos que puedes hacer con esa estrella y 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 no va por cruces miracle habrá navidad para chile hay navidad para chile hay navidad para chile para chile y 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 ryan ryan qué expectativas tienes acerca de esta run tuya e que no sé no sé no sé nervioso lo puedo decir que muchos nervios nervios lo notamos lo notamos y por lo que vimos estuvieron bastante peleados en rainbow ride muy muy peleado yo no estaba viendo la carrera la verdad y y y y le toca que 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 tal tu esta muchos nervios pequeños problemas nada yo estoy triste estaba tranquilo pero no sé fallé mil cosas de malo nomás no de nervios sino que de que no me salían y ya está triste por el gameplay pero no importa igual el ryan jugó bien así que estaba difícil o sea se notaban bastante nerviosos en este match no no si ok ok no sé si vieron que hice 6117 no fue a propósito les juro que no fue a propósito man es que me fijé me fijé en un mensaje del chat de mi whatsapp y y no hice el slide y yo como man y yo estaba en voice call con la gente de mi discord y estaba como bro hice 6117 por accidente que hago y fue horrible y luego me caí en secrets no sé bro whatever estaba muy nervioso sobre todo porque yo sé que se va cuando se lo propone saca unas runs insanísimas así que sabía que tenía que jugar bastante bien bastante bien jugaste la hiciste bien con esa doble pilarless ah sí los plays salieron nice por lo menos pero luego hubo un meldon ahí fallé como un ciclo y medio en files no sé muchas cosas si me pongo a hablar yo sé que si si yo y seba nos ponemos a hablar de errores sé que van a ver un montón pero no sé por lo menos man goldie wet drill goldie wet drill gente eso eso tuvo muy interesante 322 322 qué fue 322.5 wow increíble 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 pero lo más importante es que te van a dar la copa sí ok gente de eso estaba hablando cuál es el premio panguesidor cuál es el mínimo premio se aún no sabemos nada va a ser una sorpresa dónde están miscaves mi copa mundial no sé dámela en png Va a ser sorpresa Ryan No te preocupes Mi VIP en el canal de Speed Gaming Al menos Mira eso María Feliz Si quiero un premio Un VIP en Speed Gaming Español En el canal principal Yo feliz Dios Pero lo más importante Es que Ryan se llevó la victoria En esta match final Y es que literalmente Te quedaste invicto Ryan Completamente invicto Nadie te ganó Le ganaste a Yo le gané un match Le ganó Bueno Pero no mandaste a la loser bracket Pero si le ganaste un match Pero Es que Ambos runners son Son diosito Tenemos a diosito aquí En Se va el coach chileno hermanito Y en teclado hermanito También Confirmo Y Ryan el Dios Panameño Antes Porque tengo mucha competencia Hermanos Ryan es el dios De Latinoamérica Hay tantos runners De toda Latinoamérica unida Antes de que nos fuéramos Ryan Haz los honores Como siempre Ya ok Bueno ya saben Me siguen Estoy grandeando Ya me aburrí A 70 Ahora voy a A 120 Ah gente By the way Man Por favor Speedgaming Loco Fantasma Panquecito Diego Lazo Quien sea Hagan No sé Quiero hacer un showcase De Super Chic Sisters Hermano Es el mejor juego del mundo Si no lo conocen Búsquenlo De verdad Ian se sacó El world record Yo estoy Apunto de golpear a Ian Estamos cerquitos Es un juego Seba Algo que decían A los respetos Que sigan a Ryan Dios Sigan a Seba Es cierto Sigan a Seba Sigan a Sigan a los runners Que son Muy buenos jugadores De Mario 64 Uno De Yo perdí A mi me tienen que dar un follow Nah Dejar de seguir Igual forma Gracias Yato Por acompañarme De En esta comentada En esta match Tuvimos pequeños problemas técnicos Eso si Lo acepto Si Y Ryan contestando Lo que dijiste Vamos a verlo En un futuro No te preocupes Se puede armar Si hay Personas Disponibles Lo vamos a ver En un futuro No tenemos No voy a decir Las fechas No voy a decir nada Así que Déjame hablar Con alguien Y Lo vamos A estar haciendo En un futuro Nada más que decir Yato Sus últimas Últimas palabras Para este torneo Pues que Los runners Son demasiado buenos Y panquecito Gracias por la invitación A este casteo Fue bastante bien Muchos nervios De mi parte Como tres veces Confundí a Seba Con Ryan Y a Ryan Con Seba No sé por qué Me pasa siempre Cuando son Comentarios Comentarios Siempre pasa Confúndes Los runners Pero Está bien Gracias por la invitación Nuevamente Y GGs Ryan Por tu Victoria en este torneo GGs Al fin Man Sale Man Quiero ver los siguientes torneos Si es de 16 Quizás no participe Pero a lo mejor sí Ryan Yo Me acaba de mandar Un DM fantasma De que tu premio Por ganar el torneo Es que te van a pagar El vuelo a Chile Para que venga A la CSM Dios 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 Me parece Man de verdad Algún día Cuando sea millonario Y ya sea Partner Y esas cosas Que se sueñan Bueno Algún día Ryan Un día Vas a cumplir Ese deseo Igual forma Las últimas palabras Y es que Gracias a todos Los que están viendo Gracias También a los participantes Que Obviamente Participaron En este torneo De 70 estrellas 2022 2023 Igual forma Lo disfrutamos Como nunca Nos Estresamos Como nunca Igual De tal forma También dar las gracias A todos los comentaristas Que participaron En este torneo Nos estaremos viendo Próximamente Con A Link The Past Con La CGC Winter 2023 Y con El torneo De Mario 64 De Mario 64 Estar O posiblemente Se puede cambiar Nada más que decir Nos estaremos viendo En la próxima Torneo Así que nada Muchísimas gracias Y nos estaremos viendo Hasta la próxima Hasta luego Muchísimas gracias Bye Bye Chau 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 Recuerden Raita Cebra Chau 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 Gracias.